extra que redefinió la narrativa y la dirección, 12 hombres sin piedad. En el corazón de esta película se encuentra un jurado de 12 hombres, cada uno con su propia moral y prejuicios. Henry Finen esto, 12 hombres, una sala de jurados cerrada, un ventilador que apenas funciona y una decisión que puede cambiar una vida para siempre. 12 hombres deben decidir el destino de un joven acusado de parricidio y a lo largo de la película vemos cómo la duda razonable se convierte en el personaje principal, invitando a los espectadores a cuestionar la certeza de la verdad y la justicia. 12 hombres sin piedad nos introduce en esta extensa atmósfera donde la deliberación se convierte en un campo de batalla ideológico. La película nos muestra cómo un solo hombre cuestiona la evidencia presentada, provocando un análisis más profundo que revela las complejidades de la justicia y la moralidad humana. Y aunque me encantaría contarles cada giro y vuelta de la trama, mi objetivo es que descubran por ustedes mismos la genialidad de esta historia. Este film es un despliegue de talento actoral dirigido por el gran Sidney Lumet. En su debut cinematográfico, tras haber iniciado su carrera en el teatro y la televisión, Lumet nos enseña cómo la tensión y el drama pueden surgir de la más mínima acción. Esta película marcó el inicio de una gran carrera cinematográfica, caracterizada por su habilidad para crear dramas psicológicos intensos y realistas. Y qué decir del reparto, Henry Fonda no solo protagoniza sino que también produce esta joya, entregando una actuación que es tanto sutil como poderosa. Su personaje, el jurado número 8, es el único que no está convencido de la culpabilidad del acusado desde el principio, y su búsqueda de la verdad es el motor que impulsa la narrativa de la película. El elenco incluye a Lee Jacob, Martin Balsam, John Fidler, E.G. Marshall, Ed Begley, Jack Worden y Jack Kluckman, entre otros. Cada uno aporta una dimensión única al jurado, representando una amplia gama de personalidades y prejuicios que reflejan la sociedad. Cada actor brilla con luz propia entregándonos un verdadero estudio de personajes. Es sorprendente pensar que una película de tal calibre no se llevó a casa ni un Oscar, pero 12 hombres sin piedad es un recordatorio de que el verdadero éxito de una obra no siempre se mide en estatuillas. Con tres nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado, su legado va más allá de los premios. Además, es la quinta película mejor valorada en IMDB, un testamento a su impacto y relevancia continua. 12 hombres sin piedad no es solo una película, es una obra maestra que ha inspirado a generaciones de cineastas y continúa siendo un referente en el arte de contar historias. Su narrativa destaca por un enfoque meticuloso en el diálogo y el desarrollo de personajes, ofreciendo un estudio profundo que revela las complejidades morales y éticas inherentes al juicio y a la deliberación. Esta película trasciende el entretenimiento para convertirse en un espejo de nuestra sociedad, desafiándonos a ser pacientes, empáticos y valientes al enfrentar nuestras propias preconcepciones. Es un análisis fascinante de la psicología humana y del sistema de justicia que educa mientras se entretiene. 12 hombres sin piedad refleja tanto las virtudes como los defectos de la sociedad, enseñándonos que la búsqueda de la verdad es un camino que requiere paciencia y empatía. Si aún no han tenido la oportunidad de verla, les insto a que lo hagan y para aquellos que ya la han disfrutado, quizás sea el momento de redescubrirla con un nuevo visionado. No olviden compartir sus impresiones abajo, me encantaría conocer sus opiniones sobre esta icónica película. Hasta la próxima.